Bueno, la semana pasada tuvimos conocimiento de una denuncia hecha por la personera de Río Sucio, en la cual informaba el gobierno de Caldas sobre amenazas contra la comunidad de San Lorenzo, especialmente contra la gobernadora indígena Elizabeth. Y también el día de hoy recibimos una notificación por parte de la comunidad indígena de Totumal, donde también se siente amenazada. En relación a la comunidad de San Lorenzo, tenemos que decir que efectivamente la policía ya intervino, allí estuvo presente el conel González J2, haciendo la tarea juiciosa, no solamente con la gobernadora indígena de conel Elizabeth, sino con toda la guardia indígena de allí. Se logró establecer que las llamadas que están haciendo, o los mensajes de texto que estaban llegando, pues sencillamente del mismo teléfono. Y cosa que nos llamó la atención es que una de las llamadas, pues sencillamente se hacían pasar por autodefensas. De ahí mismo teléfono identificamos que a otra persona de la comunidad de San Lorenzo, también los llamaban de dicho teléfono, y ya no se hacían pasar por autodefensas, sino que se hacían pasar por disidentes de las FARC. Conclusión importante, hincha investigación, que podemos concluir, es de que aquí las llamadas alarmantes, los mensajes de texto, pues sencillamente lo que hemos dicho constantemente, muchas llamadas vienen de las cárceles, especialmente la famosa extorsión siciliana, que lo que busca es atemorizar a la comunidad, que la gente entre en pánico y la gente comience a aportar dinero por el tema de la intimidación y el miedo. Aquí, gracias a la colaboración que hemos recibido por parte de la gobernadora indígena, que ha sido una persona muy comprometida con la seguridad de su recuerdo indígena, hemos logrado avanzar en esa investigación. ¡Gracias!